A mí siempre me preguntan, Ciara, ¿ahora fue hora de comprar? ¡Qué pregunta! Y yo siempre le digo lo mismo, depende, depende en ustedes, depende en su situación. Para algunas personas, claro que sí, yo sé que los precios están altos, pero están subiendo. Y yo sé que los intereses están bien bajitos, eso es bueno, que los intereses estén tan bajitos. Yo te digo, ahora mismo te digo, que en 10 años tú le vas a estar contando a todos tus amigos, tú no vas a creer lo que yo pagué por esta casa hoy, porque los precios suben, suben, suben. ¿Es buena hora? Depende. Yo sé que para mí, yo compré una casa este año, una inversión. Y yo sé que para ustedes, para algunos de ustedes, sería bueno, si quieren hablar sobre este tema, llámame. Nosotros nos sentamos, nos tomamos un cafecito y hablamos si es buena hora para ustedes. Sianna Hedleston, Fast Heart Realty.